El bloque más importante de este programa, el bloque que la gente espera, que es aquel en el cual el señor Alejandro Dolina brinda sabios consejos. Metele que son pasteles, nuestra habitual sección destinada a cómo convertirse en una pastelera profesional. Atención señora, basta de su licenciatura en letras, basta de su profesorado universitario en biología. Ha llegado el momento de incrementar sus ingresos convirtiéndose en una pastelera. Qué extraordinario hacer pasteles y el día de mañana ser próspera. ¿Había una canción, se acuerda de la pastelera? La pastelera, una ranchera. Señora, si a usted le gusta hacer dulces y tortas, señora, y quiere convertirse en una pastelera profesional, tenga en cuenta estos consejos. Atención, ¿eh? A ver. Ay, cómo me gusta. El primer obstáculo que debe sortear, sortear en el sentido de traspasar, ¿no? En el sentido de... Meter la mano en una bolsa y revolver, claro. Como microemprendedora, ¿qué es una microemprendedora? Una mujer que tiene un emprendimiento pequeño, personal. Mínimo. Dice, el primer obstáculo está dentro de usted misma. Ah. ¿Qué será, no? El primer obstáculo... Algo que comió, debe ser. Claro, no creo. El primer obstáculo es algo que usted tiene dentro, señora. Ah, ya sé. Sí. Bueno, sáqueselo... Seguida lo supero. Y listo, mi asunto arreglado. Y es fundamental que usted se pregunte con total sinceridad si está en condiciones de concretar el proyecto de hacer pasteles, sin generar demasiadas expectativas. Claro, porque hay gente que ya se cree que hizo dos pastelitos y ya se cree que hizo cuatro. Esa es una pregunta fundamental, ¿eh? Sí. Ahí dice, hay que estar con los pies sobre la tierra, ¿sí? Es preferible para hacer pasteles. Y para muchas otras cosas, estar con los pies sobre la tierra. ¿Cómo va a ser pasteles si no colgado? Con los pies arriba de la mesada. Puede ser. Pero le queda el pastel abajo. Pero hacerse colgar no está mal tampoco. Usted se hace colgar del techo, señora. Sí, como Edipo queda. Y queda ahí, y trabaja sobre la mesa, hace los pasteles y despacio hace un poco de yoga y medita. Sí, pero no lo puede hacer mucho tiempo porque si no la sangre le irriga demasiado el cerebro. Se le va la sangre a la cabeza, ¿no? Como me decía mi abuela. Ahora se va a poner colorado. Si seguís así, cabeza abajo, porque a veces me ponía cabeza abajo. Ah, no va. Y si se te va a ir la sangre a la cabeza y va a suceder algo muy de sangre. Explota la cabeza, ¿sabes lo que es? Explota, eso me es que es un lobo de sangre. Te calla el mate y te empiezas a salir sangre por todas partes. El espectáculo es horrible para los que no están viendo. Y especialmente si uno es la abuela de esa persona. Bien. Bueno, pero las... Mire, no es tan terrible porque la sangre va a seguir circulando. No, no. A ver, que usted tiene toda la sangre en los pies cuando está parado. No, pero ya el... Sí, pero una explosión de cabeza son cuatro o cinco litros. El cuerpo ya tiene las bombas como para hacértela ir para arriba. Ajá. Así que... No. No, no, no. No le aconsejo. Pero tampoco se le va a reventar la cabeza. Sí, sí, le va a reventar la cabeza. Háganle caso al señor. ¿Cierto? El señor conocía a un muchacho. Sí, la cabeza es un globo cerrado. No, ¿cómo? ¿Y la boca? No, pero no. Para la sangre, no. No, la sangre va por adentro. Ah, está bien. Estamos hablando del aparato circulatorio. Ah, está muy bien. Ah, claro. Está bien, discúlpeme. Bueno, no, le digo porque... Yo mezclé el digestivo en este momento. Pero volvamos ya a los pasteles, volvamos a los pasteles. ¿Cuánto se puede cobrar un pastel? ¿Un pastel? ¿Un peso? ¿Un peso cincuenta? ¿Dos pesos? Eh, pare un poco con la inflación. ¿Unos cincuenta pongamos? ¿De qué es? Batatas. Está bien, porque... No importa. Ahora, yo le digo, ¿cuántos pasteles necesita usted, por ejemplo, para ganar un millón y medio de pesos? Un millón y medio de pasteles. No, porque no es todo ganancia. Un millón de pasteles. Pero no es todo ganancia. Ah, que son pérdidas también. No, pero usted tiene que calcular. ¿Cuánto es de costo por pastel? No me cuesta nada. ¿Qué le va a costar un pastel? Nada. ¿Cincuenta centavos? Está loco. Nada cuesta un pastel. ¿Cincuenta centavos gana un peso por pastel? Un millón de pesos, un millón de pasteles. Limpio. Así que es un negocio redondo. Sí. Cada millón de pasteles que usted vende, señora, se gana un millón de pesos. ¿A dónde va a conseguir un trabajo que gane un millón de pesos? Claro, ¿con que uno de cada 36 argentinos le compre un pastel? Ya está. ¿Quién no le va a comprar un pastel? Sí. Ahora hay que cocinarlo, eh. Hay que hacer un millón de pasteles, eh. Que repulgue todo. Un millón de pasteles. Que salgan todos parecidos, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto tarda una señora, digamos, suponiendo que no tengo otra cosa que hacer tampoco, no? Bueno, es un emprendimiento. A mi marido yo le tengo que cumplir también. No voy a pasar todo el día haciendo pastel. Sí, yo trabajo. Bueno, qué sé yo. En 500 años ya lo cumplimos. Sí, ya está. Y ahora más o menos todos se le ríen, pero en 500 años usted le muestra el millón de pesos que se ganó. Usted no, se está trañezo o más, eh. Bueno, aquí está, un millón de pesos. No, me parece que no es la manera. Por ahí usted puede hacerse ayudar. Bueno, no sé. Ahora, ¿cómo se comercializan estos pasteles? Uno, ¿cómo es? Tenemos al doctor, que es, eh, el doctor Gabriel Rolón, que es experto en desarrollo de pymes. Sí. De pibes. Claro, especialista en adolescente, digamos. Escúcheme, no, la pyme, usted tiene que tener en cuenta algo. El pastel es un producto muy particular. ¡Ah! ¿Por qué? La verdad que sí. El firmado Gabriel Rolón. Sí. Porque usted le abre... Todo es muy particular y muy especial si uno escucha la radio. Ajá. Ahora escucharemos un tema muy especial. Yo tengo un pensamiento muy particular. Sí. Y dice algo que todos dicen. Sí. La moto o la carrozca. ¿Cómo será lo general si eso es lo particular? Sí. Bueno, pero ¿usted qué quiere? Eh, un pastel. Ah, no, digo, eh, ¿qué me iba a decir? No, que usted tiene... Respecto no me acuerdo de qué. De la comercialización. Ah, ¿cómo lo distribuye el pastel? Bueno, usted puede poner una franquicia. Eso. ¿Sí? Bueno. Bueno, Rancar, usted le pone... ¿Cómo...? Póngale un nombre a los pasteles. Eh, pasteles... Eh... ¿Cómo le podemos poner? Un nombre que tenga gancho. 500 años. Que tenga gancho. Sí. El anzuelo. ¡Oh, pasteles el anzuelo! No es un nombre para un pasto. No sé, algo... Suena parecido a otro, para algo del estilo de El Repulgue, este... O... No sé, elija usted uno. Las alas de la paloma. Las alas de la paloma. Un poco largo, pero bueno. Bueno, qué sé yo. Bueno, no importa, póngale... El morochito me gusta. El morochito. Ah, sí, sí. El morochito está fenómeno, está medio quemado. El morochito, y por eso le llaman el morochito. Claro. Bueno, si usted... Morochito, buenas tardes. Bueno, si usted llega a poner el morochito en el mercado, usted va a ver que ya... Usted puede empezar a tener filiales, lo que se llama franquicias... Todavía no vende un pastel y ya quiere que ponga una filial, está loco, eh. Bueno, señor... Lo van a hacer un conjunto musical, que primero piensa en el hombre, y después aprenden a tocar. Claro. Yo quiero hacer un grupo que se llame... Bueno, pero usted tiene que tener mentalidad empresarial ya. Ah, sí, sí. Si no, piénselo como algo más artesanal. Entonces, ¿qué hace? ¿Se compra una canasta? Eso me gusta más. Arranquemos de menor a mayor. Ya, ya. No podemos. Sí, una pobre mujer que... Vea una canasta es algo bastante factible. Accesible, sí. Sí. Bueno, ¿se compra una canasta? Buenas tardes. ¿Va al mercado de frutos? Buenas tardes. ¿Tiene canastras? Sí, tengo canastras. Bueno, buena como para vender pasteles. Ajá, está bien. Más o menos de cuántos kilos quiere que entre la canasta. No sé, señor. A ver, yo se las muestro, porque hay tres tamaños. A ver. Ah, muy bien. Tiene esta. ¡Oh! ¡Qué canastra, eh! Esta es la grande. Sí. Después tiene esta, que es la mediana. Ajá. Y esta es la chiquita. Ah, ella guardecerá, que ahí no. Acá ven ni dos pasteles. Sí, bueno, parece la de caperucista, sí. Esta le va a venir bien. Bueno. ¿Sí? Ya está. Bueno. ¿Tiene bicicleta? No. ¿Se vende? Hay una bicicleta canastera, llamémosle de algún modo. Porque no todas las bicicletas soportan un canasto. A mí es que bien. Compra la canasta y viene con la bicicleta. No, es al revés. Compra la bicicleta y viene con la canasta, hombre. No, no, pero lo precios... Entonces vamos a la bicicleta, no a la canastería. Pero, ¿y la canasta dónde la tiene? No me impedirá pedalear la canastra, ¿no? No, pero la canasta viene adelante. Ah, que yo los voy mirando, porque si me los pongo atrás los pasteles, me siguen los pilluelos, me siguen por la calle y me van sustrayendo los pasteles uno tras otro. Pero cuando yo llego a mi casa, no me queda ninguno, no me queda. Y usted anda gritando, ¿tiene pregón? ¡Pasteles! ¡Pasteles! ¡Soy una anciana que vende pasteles! Y por ahí cuando alguno le va a comprar, usted levanta la... que es como un mantel blanco. Un repasador tengo, un repasador. Un repasador es chiquito, para esta canasta un mantel blanco. Un trapo, un trapo grande. Ahí está. Un trapo mojado para que se vayan humedeciendo. Sí, pues si no, quedan duros. Y usted tiene que tener una azucarera lecha, usted así. Ah, sí, yo tengo ahí. ¡Ay! Miren que le pongan un poquito de azucar. Bueno, ¿sabe con qué son lindos los pasteles? Con... Con queso. Con fititos chiquitos, con queso son los sandwiches. A mí me gusta con queso. A usted le gusta con queso. Patata y queso. Es cierto. Con esos de colores. Politas de colores. Miren las de colores. Eh... No que yo sepa. Este, son... Tengo las otras, las bolas plateadas. No, señor. No, no le vas a poner eso. No le veo un pastel con bolas plateadas. Parece un plato volador. No, señor. ¿Cómo va? Ah, usted... Bueno, está bien. Los confititos estos, a ver. Ahí está. Esto que están acá. Esto sí tengo. Estas confititos. Y a mí me gusta el pastel de a la ancha. O a usted le gusta el pastel de a la chiquita y el cuerpo... A mí lo que no me gusta es el pastel hojaldrado. Ah, sí. A mí me encanta. A mí me gusta criollo. Sí, sí. La masa criolla me gusta a mí. Sí, con esa habilidad para la repostería que tienen los criollos. No, pero... Pero yo... La masa... La cocina criolla siempre se ha destacado. Que es la masa... Ahí se me viene encima todo. La masa de la torta frita. Rivaliza con la repostería alemana, la repostería criolla. Y pierde. Bueno, pero la masa criolla no es hojaldrada y el pastel criolla no tiene almíbar. No tiene nada, el pastel criolla tiene grasa y dulce. Bueno, a mí me gusta ese. ¿Qué va a tener? El gaucho tiene otras virtudes, pero no la repostería. Dice... 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 Y por eso me estoy interiorizando de los elementos que tengo que tener. Claro. ¿Qué elemento necesita? La masa, el dulce y... Ah, qué fácil. Eh, claro. ¿Y por qué? La tinta, el papel y ya está listo el Quijote. Bueno, Javier... Digo yo, perdón, ¿no? Sí. Para que se quede pegado el pastel. Sí. La tapa de arriba con lo de abajo, mismo la empanada. Sí. Salivita, ¿qué le hace? No, agua. Usted humedece el dedo, pone el dedo adentro de un barco de agua. ¿Qué dedo conviene? Eh, le conviene el índice. Ah, qué importante. ¿De qué mano? ¿Usted es derecho o es zurdo? No, la va a hacer mi señora. ¿Su señora es derecha o es zurda? Surda. Surda. Entonces es la izquierda. Perfecto. Sí. Entonces usted con la izquierda. ¿Que mete el dedo adentro? El dedo. ¿A dónde? ¿Cuánto vas a mojar, un rato? No, un rato, no. Claro, ¿lo tienes que dejar un rato largo dentro del vaso o lo pone y lo saca en agua? No, es el dedo, no es una vainilla, no le va a chupar el agua. No, señor, nosotros estamos preguntando con respeto. Claro. Bueno, el dedo no le chupa el agua. Entonces una vez se falta que me diga el dedo no es una vainilla. Digo, ni bien lo mojó el dedo ya está. ¿El qué? El dedo. Una vez que lo mojó ya está no se va a mojar ni más ni menos porque lo deja un rato. O sea, ¿cuánto lo deja? Un segundo. No, hombre, te cuenta uno y lo saca. Ahí está. Ahí está. Lo preguntaba, decímoslo así. Lo cuento hasta uno. Listo. Claro, contamos hasta uno. Pero piensa que es a un segundo por pastel. Porque usted lo pone, moja ese pastel, lo cierra, cuando va a ser otro tiene que volver a mojar. Ah, otra vez. ¡Ah! ¿Y qué quiere, que le quede el dedo mojado? Le va a quedar todo el dedo arrugado de tanto mojarlo, ¿no es cierto? Y sí. Tiene, no, no. ¿Usted tiene un pomo? Eh, tengo del carnaval pasado. Porque si no le puede mojar un poquitito ahí con el pomo y listo. Pero si le hace todo un enchastre, señor. No, no, no. Yo tengo un gotero que me quedó de un remedio. Con el gotero le puede poner una gota de... Pero para él le quedó un buen remedio. Para no tocarlo con el dedo. Claro, claro, claro. Imagínese, por ahí ella se enferma de algo y vio como uno se enferma de algo y está de él en tocarse con el dedo. Claro, bueno. Y después le pone eso al pastel cuando queda con él, una epidemia. Claro, claro. De eso se va a vender a gente, a terceras personas, porque tiene que estar comiéndolo de mi dedo. Claro, andá a saber qué otro trabajo tiene ella a la mañana con el dedo. Bueno, a ver, disculpe, pero pensándolo de esa manera, ¿no? Sí, sí. ¿Con qué va a hacer el repulguer? ¿Usted no lo va a hacer con los dedos? Sí, sí. O se va a comprar una máquina repulguera. ¿Qué? Claro, digo, lo va a hacer mecánicamente. No, lo va a hacer con los dedos. No, con la mano, con esta mano. Con estas manos. Puede hacerlo con guantes descartables. Como decíamos ayer, los famosos guantes descartables. Pero vamos a ver qué dice este informe que ha preparado el equipo de producción de la radio. En cuanto al lugar de elaboración, lo ideal es comenzar en la cocina de su propia casa. Claro, ¿dónde lo va a hacer? En la pieza. No, está muy bien. La cocina es el lugar ideal. Claro. Si es amplia usted, señora, y está equipada con buenas mesadas... Ah, no, la cocina. Más o menos. La cocina. Está bien. En cambio, si usted es de dimensiones reducidas, no se desanime. ¿Cómo? ¿Si petiza la mina? Claro. Podrá correr muebles en otras habitaciones de la casa para crear un lugar que se adapte a sus necesidades. En fin. ¿No iba a hacer pasteles? Sí, pero no importa. Si usted es muy tímida... Ah, claro, este no. Para tímido no es. Imagínese, usted sale a vender pasteles... No. Y le da vergüenza que los demás se den cuenta que usted no tiene pasteles. Eh... Eh... Dice... Eh... Dice... Ese es el trabajo ideal. Lo que no se puede encargar es de la distribución. Es psicólogo. Lo primero que te dice cuando ve que sos tímido... Dice... Usted salga todas las tardes a vender pasteles y va a ver como... No, no. No, digo la elaboración porque es algo muy íntimo. Se hace en privado, en una cocina, no da nadie. Claro. Lo que... Por ahí tiene que tener alguien que lo ayude en la distribución. Por ejemplo, ella lo hace y usted lo distribuye. Pero al tímido... ¿Qué es lo mejor para el tímido? ¿Permanecer en la timidez y oculto? ¿O salir y luchar contra él y gritar... ¡Pasteles! ¡Llegó el rey de los pasteles, patrona! ¡Eh! Eso es mejor. Eso es una formación reactiva. ¿Una qué? Claro. Usted lo que está... ¿Usted qué le manda hacer al tímido? Le lleva ya que se los calzones en cualquier parte. No, yo no... ¿Le lleva la timidez? Yo no le mando a hacer nada. Ya le dije que soy analista. No le mando deberes. Yo lo que trato de ver es por qué es tímido. ¿Y a él qué le importa? ¿De dónde le viene? A mí qué me importa porque tengo... ¿Qué sé yo? Sarampión. ¿Que voy al médico que me diga por qué tengo sarampión? No, voy para que me cure. ¿Cómo por qué? Y ya está. Ya me dijo por qué. Me quedo más tranquilo y me muero. No, pero no es lo mismo porque el médico ataca el síntoma, el analista ataca el origen del síntoma. Igual de todas formas, si uno es tímido, puede, por ejemplo, poner un cartel que dice pastel y uno no tiene la necesidad de venderlo. Y abajo, entre paréntesis, soy tímido. Ya está, con eso es suficiente. Claro, está bien. Es una buena opción. Yo, por ejemplo, usted sabe que cuando, incluso cuando voy a un restaurante, soy muy tímido. Y cuando voy a un restaurante, me da... Ya no sé qué llamar al mozo. Me da no sé qué llamar al mozo. Entonces, le hago una notita, y se la entrego así, y pues le dice, mozo. Ajá. Bueno. Pero ahí sí tiene que ir venciendo la timidez usted. Podría empezar por ir a un café del barrio a pedir un café con leche, que es algo mínimo. Pero darle los primeros pasos de comunicación. Si no, ¿cómo hace usted, por ejemplo, cuando va a un lugar y hay una dama que le gusta, no? ¿Cómo hace la timidez? ¿O le manda una notita también? Es peor que el mozo. Sí, sí. Una mujer que le gusta. Sí, es peor. Yo le mandé incluso una notita. Sí. Yo me dijo, no soy el mozo. Ahora, perdón, ¿no? Pero, con esto de que usted no habla con la gente, sino que le dejan... Usted ya tiene que ir con un montón de notas preparadas de su casa. No, todo el mundo hace un montón que dice mozo. Ajá. Taxi. Otras también dicen mozo otra vez porque yo... Claro. Por ahí va a varios lados. Taxi. Taxi difícil, le digo. Sí, sí, sí. Un pasacalli tiene que tener para que le pare. En la esquina. Ajá. Ah, usted al taxista mismo le da un papel con la dirección. No, al colectivero. En la esquina. ¿Usted qué hace para bajarse el colectivo? A mí me avergüenza tocar el timbre. Claro, es un escándalo el timbre. Todo el mundo mira. Ya saben que fui yo. Claro, sí. Claro, entonces le... O si no, usted espera. En la esquina, chofer. Espero que se baje alguno y me bajo. Por ahí tengo que esperar como 10 kilómetros. Sí, porque uno no siempre encuentra a alguien que baja en la misma parada que uno. No, no. Sí, probablemente usted quiera bajar y se encuentre con que por ahí 4, 5, 6 paradas no baja nadie. Usted, por ejemplo, siguiendo una mina, nunca se bajó en un lugar donde no tenía pensado bajar. Esperando que bajara una dama para abordarla en la... Claro, siguiendo una dama. Usted estaba en el colectivo, entonces vio que la mina se bajaba y se bajó. Porque también haciéndose el que vive por ahí o algo. No, yo nunca tuve esa virtud de poder abordar una dama en la calle. ¿No? No, 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 no. Ahí sí soy una persona tímida para eso. Sí, es muy difícil eso. ¿Y usted? No, es muy difícil. Yo me bajé, pero es muy difícil. Cuando va la mujer caminando adelante y uno se debate en ese momento en qué digo y van pasando las cuadras. Claro, claro. Y la mina entra y la mina entra y se cierra la puerta. Y uno se queda, esperando que vuelva a salir. Pero después de dos horas dice, ¿qué va a salir otra vez? ¿A qué va a salir? ¿Pero qué hace uno caminando de atrás? Se aparece por delante y dice... Bueno, el problema es ese. ¿Cómo hacer para que la actitud de uno no quede violenta para la dama? Porque si usted viene de atrás, aunque si usted tenga toda la corrección del mundo y las mejores intenciones, ¿qué hace? No tengo ni toda la corrección del mundo, ni las mejores intenciones. Bueno, pero justamente usted qué hace. Lo que correspondería sería, digamos, alcanzar el nivel de avance de la mujer, no ponérsele al lado. No hay que salir de atrás nunca. Ni tocarle el hombro, ni eso. Porque eso es una cosa inesperada. No. Hay que aparecer por adelante. ¿Y cómo hace una ceguera, una mina y aparecerle por adelante? Dando la vuelta a la manzana. Claro, a todo lo que da... Hay que darle vuelta a la manzana. Dando la vuelta a la manzana y le aparece así, ¿no? Pero por ahí la pierde en el camino. Claro, y ve, la mina ya pasó, y otra vez, no, no. Y hacer una cosa medio un poco sorprendente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en cuatro patas. Usted la sigue en cuatro patas. Ladrando. Y la pasa y desde abajo le dice... ¿Sería capaz de pisar, de besar el terreno que tú pisas, le dice? Sigue así. ¿Sería una sombra a tu pie, le dice? No, ¿no? No, ya es una postura muy lacasa. Para abordar... La cayuna. La cayuna. La cayuna. Pero yo creo que lo mejor es tratar de hablarle con una voz que no la intimide. ¿Pero qué le puede decir uno a una persona que no conoce? Claro, ¿qué le va a decir? ¿Cuál es la conversación en común? Claro, claro. ¿Ninguna? No, usted tiene una frase para generar con eso un vínculo. ¿Cuál? No sé, elija. Ah, ¿cuál es la frase? Un rato de sangrando y una tranquila. Claro, claro. Con valor, su vínculo rompió. Y le hace así con la ceja. Yo repito, no es mi virtud esa, pero calculo que la gente que yo veo que ha tenido éxito en esto, y yo me entero a veces porque entre nosotros, por ahí, que si alguna paciente me cuenta. ¿Qué le cuentas? No me pida detalles, ni no... Usted sabe que yo no cuento los detalles. Ah, Morrolón, es psicólogo usted, no es psicoanalista. Claro. No, pero bueno, pero me han dicho, bueno, conocí un hombre que, bueno, se me acercó... Y de mí le dijo algo. No, no, no sé decirle, usted, usted no me dijo nada. Ah, qué lástima, ¿no? No. Pero bueno, por lo general son acercamientos donde lo primero que se transmite a la mujer es que no corre ningún riesgo. Claro. Que no la van a saltar, que no la van a tocar de pre, porque no, no, al contrario, es un acercamiento que la dejas relajada. Usted le dice, sí, te voy a saltar, y te voy a tocar nada, que vos no quieras que te toques. Y la mina dice, chao, un dandy. Sí, y mandar a otro. Por ejemplo, ir caminando por enfrente y mandar a un pibe. Sí. Pibe, pibe. A tercerizar. Querer ganarte 50 centavos, le decís. Andá a esa mina y decirle, que digo yo, que me gustaría muchísimo entablar alguna clase de vínculo con ella. Andá a decirle, nada, nada, tomá los 50 centavos. Y usted, se queda ahí. Se queda ahí y cuando el pibe le dice, ¿verdad? Se señala usted. No, no, no. Y el pibe dice, dice la mina que sí. O dice la mina que va a llamar al vigilante. Bueno, eso pasa muchas veces con el mozo. Ah. Que alguno le da el mozo. El mozo, dígale. Claro, que le invito un café. A la rubia de allá que le invito un café y que le convido este plato de aceituna. Le manda a usted un plato de aceituna. Le manda un plato de aceituna. Que le quedó. Para que no se sientan tan obligados. Este plato de aceituna lo manda el pelado de la mesa de allá. ¿Cómo el pelado de la mesa? El mozo no lo ayuda. El pelado le hace acá. Bueno, ¿usted se acuerda que había un sitio que alguna vez hemos ido tomando un café juntos hace mucho, donde la técnica del lugar era que de una mesa le mandaban notas a otra mesa. Pero cómo, bueno, si seguro, el correo. Claro, ¿se acuerda? Se llamaban por teléfono también. Sí, sí, yo me acuerdo. Si era para tímidos eso. Alguna vez fuimos a tomar. Sí, había tantos tímidos que era vasco ya. Sí, pero bueno, podemos pensar en un lugar parecido, ¿no? Venciendo la timidez. No sé, un lugar donde la gente venga y nosotros, justamente como decía acá el amigo, tercericemos el levante y cobramos, por supuesto, una comisión. Ojo cuando tercerizamos, porque por ahí se queda con la mina al mozo. Bueno, hay que delegar una cosa que pueda hacer uno. Sí, sí. Es un riesgo. Hay muchos que son encurrientos, ¿vio? Bueno, pero, este, pensemos o no. A ver, yo lo voy a pensar durante un... ¿Cuánto? No sé, durante 10, 20 segundos. Primero hay que pensar el nombre. Bueno. Deserizados. El morocho. En manos del mozo. El morochito está bien. El morochito. A todos le pone el morochito, usted. El morochito lo mete en cualquier lugar, usted. Sí. Pauza. Sí, no hayamos contestado ninguno. No. Hola, somos Sofía, Agus y Luna. Queremos que Guilespi nos mande un beso. Mande un beso. Le mando un beso. Ya está. Bueno, así que es que es fusivo el hombre. Juan Manuel y Joaquín son de Montevideo y mandan un beso para la mamá que va a estar escuchando. Pablo de los Todos, negro, ¿en qué quedó ese debate que habías lanzado? ¿Sobre qué era lo opuesto del miedo? Parece que se equivocó de ventanilla el hombre. No, no. Por lo menos. Horacio de Zárate dice, aunque estoy un poco lejos de la rural, iré como sea a la pérdida. Bueno, Karina de Flores dice, ¿es bueno irse a vivir solo, Dolina? ¿Cuáles son las desventajas de esta decisión? No encuentro ninguna. Bien. Marcelo de Pablo Podestá, quiere que hablemos de Juana la Loca, ¿eh? Hemos hablado muchas veces, y sí, es una historia muy interesante, muy terrible, muy macabra. Recuerda aquella peregrinación por toda España, con el féretro del marido muerto, hacía que yo cuantos meses. Teresa de Villalubano, saludos y felicitaciones. ¿Y de? Alejandro O. Rolón. O. Rolón. Mi nombre es Alejandro O. Rolón. O de Osvaldo. Ah, pensé que de Horacio. ¿Vieron que al ponerse de novio, si la relación prospera, uno termina siendo muy amigo del otro? ¿Ahora? Que tenía la mina. Sí, porque el otro termina siendo uno que era muy amigo nuestro. Es muy raro esto. Es lo más común. Eso lo he visto. A ver, me van siguiendo. ¿Vieron que al ponerse de novio, si la relación prospera, uno termina siendo... siendo muy amigo del otro, ahora, ¿esto se puede dar al revés? Es que otro se haga miedo de uno. No, es más fácil que se dé al revés, a que se dé como se dice. No sé que se dé al revés. ¿Qué significa? Que uno empiece medio como siendo amigo y termine de novio. No, yo nunca empiezo amigo de nadie, no. Bueno, pero para usted la amistad es un terreno desconocido, antes o después. Exactamente, antes o después. Por eso, pero, digo, uno puede empezar con una simpatía más o menos y termina enamorado. Difícil. Y si a uno nos meten en la categoría de amigos o no. Sí, señor. Sí, señor. Hay que hacerse amigo de nadie. Queda asexuado el amigo. Sí, sí, a uno. El amigo lo tiene para contarles cómo salen con otro. Sí, señor. ¿Qué me importa a mí ser amigo de nadie? ¿Qué me venís ahí? Cuando alguien viene, ya, yo quiero hacer esta amiga, aire. Hay que mostrar peligrosidad. Sí. Ajá. Peligrosidad. Novia o nada. Es ser migrante. Sí, loco, ¿qué? Bueno, está bien, pero digo, no, lo que me parece usted acordará conmigo, que no estamos de acuerdo en eso que dice, acerca de que en toda relación si va bien uno termina siendo amigo. No, si va mal uno termina siendo amigo. Claro, si va mal uno termina. Uno está ahí todo el... No, nunca es amigo. Dele que dele, y con el amor y todo eso. Ajá. El amor y todo eso, ¿lo dice? Qué vital es que me está. Me viene a contar cuentos. No, no. Camina adentro. Bueno. Susana de Parque Patricio dice, negro, quería mandarles muchos saludos. Me hacen entretener mucho. Ah, sí. Bueno, gracias. Tengo 11 años y estoy en la segunda... Parece mágile, Pim. Estoy en la segunda fila. Soy Fabricio, vine de Uruguay, con mi familia. A ver, vamos a ver si lo descubrimos. Yo ya lo descubrí. Segunda fila, Fabricio. Segunda fila, Fabricio. Tiene dos opciones nada más. Segunda fila, Fabricio. Ahí está, ahí está. Y me costó, ¿eh? En realidad se descubrió él. Me costó. Sí, porque si no levanta la mano... Claro. Yo estaba por decirle al señor. Estuve a un momento. Muy bien, saludos para Fabricio. Bando de Florencio Varela dice, ¿qué piensan de las terapias alternativas como las flores de Bach o las hierbas curativas? ¿Qué son las flores de Bach? Las flores que plantaba Bach el músico. Yo creo que era una pieza. Que se llamaba las flores. Son unas gotitas que venden. Ah, sí. Sí. ¿Flores de gotas? ¿Cómo? ¿Flores en forma de gotas? Sí. ¿Y dónde se las pone uno? Disculpe. Las toma. ¿Eh? Las toma. Entonces dicen que algunas es para calmar los nervios, otras para la inestabilidad emocional, otras es... O sea, para calmar los nervios. No, a veces usted no está nervioso, es solamente tímido, como decíamos. Otra es para la inseguridad y algunas para otras cosas. ¿Cómo para la inseguridad? Si en vez de poner una alarma, cuando viene el ladrón le echa flores de Bach. No, para la inseguridad personal. Usted tiene... Usted tiene... Es una persona insegura. Sí, sí. Bueno, dicen... No sé si usted cree en esto, ¿no? ¿En qué? En qué... Ahora, si uno alterna distintas gotas, de distintos sabores, combate todas estas cosas... Claro. Inseguridad, etcétera, etcétera. Sí, sí. Se hace un licuado. Seguridad, educación. No, ¿qué tiene que ver? No es una propuesta... Tránsito. ...electiva. Son unas gotitas que algunas personas dicen... Los ruidos molestos también. No hay que ver con los ruidos molestos. Y si está, empezó con la inseguridad, yo dije, detrás de la inseguridad viene... Sí, sí. La educación. La educación, siempre. No, no, no. Es un... Siempre la educación viene atrás de algo. Bien, eh... Bueno, Daniela de Pinamar, dice, Negro, quería que le mandara saludos a mi novio Leandro, que está estudiando en Buenos Aires, abogacía. Mmm, bueno. ¿Piensan que me estará engañando? Eh, sí, parece que sí. ¡No! Pero, escúcheme, ¿usted con qué autoridad, con qué derecho, con conocimiento de qué... Porque a mí me pareció... Yo me sentí así, ¿no? La escuché, como decía la pregunta, y la engañan. Ah. Y yo soy así, ¿eh? Intuitivo. Yo, intuitiva soy. Yo, usted me dice, ay, me estará engañando mi novio, por ahí se me cruza. Sí. Y... Y como que lo ve. Como que lo veo engañándola. Ajá. Y... Y nada más. Ajá. Bueno, no, no, no sé. Probablemente no. Para mí sí, para mí nada más. Yo también. ¿Quién estudia abogacía hoy en día? Es sospechoso todo. Ay, mirá. Claro, ¿usted qué dice? Es eso. Esa es la excusa que yo le daría a mi novia si quisiera engañarla. ¿Cuál? Mirá, dice, voy hasta acá hasta Buenos Aires a estudiar abogacía. Y vuelvo, vuelvo en cinco años. Claro, entre los cinco años, bueno, esos cinco años, ¿sabés qué? La engaño. Disculpame, pero la engaño. Bueno, no, no necesariamente. Voy a estar cinco años estudiando abogacía todo el día, ahí, qué sé yo. Bueno, es una carrera difícil. Sí, difícil, pero no imposible. Es cierto. Como lo sabe su amigo, el que ustedes cargaban. Sí. Sí, el Diego Caracasi. Sí. Rodrigo de Merlo, dice, Gabriel, ¿para cuándo un programa de psicología en televisión? Ahí está, ¿para cuándo? Para cuándo, alguien lo tiene que hacer. Es un programa de psicología en televisión, eh. Se llamaba el buscador, ya hubo. Psicología, psicología. ¿Le gusta, sí? Me gustó, me gustó, me gustó. ¿Le gustó? En otra tona. Psicología, psicología, psicología. Psicología en televisión. Psicología, psicología, psicología en televisión. Hola, amigos, ¿qué tal? No, espere, espere. Ese no es el tono para un psicólogo. Por mucho que usted trabaje en los medios, no es el tono de un psicólogo. Hola, amigo. No, ese es un conductor de un programa de entretenimiento. Mire que tiene que marcar rating en la televisión. Sí, ya sé, pero bueno, pero de todas maneras. Quiere bien arriba, eh. Quiere bien arriba. ¿Y cómo sería el tono? Chau, chau, chau. Claro. No, no, no. Ese no es el tono de un psicólogo. El señor tiene el complejo de Ligas Alipi, eh. Ah, no quiere que le haga contar una historia y ponga... Si usted cree que tiene tal complejo, llame al... Como ese que adelgaza por televisión, este... Usted se va curando por televisión, dice, para la semana que viene... ¿Cómo que adelgaza por televisión? ¿El programa de Cormillotis? Claro, claro. Ah, está muy bien hecho. Sí, está muy bien hecho. Y bueno, Alberto... Bueno, este, pero usted dice que tiene que ser más serio. Y un psicólogo tiene que ser un poco más serio. O no sé si es más serio. Usted puede tener buen humor, pero el tono es más bajo, el tono de un psicólogo. Psicología, psicología, psicología en televisión. Buenas noches, amigos. Presentamos al conductor de estos programas, el licenciado Gabriel Olo. Buenas noches. Ahí me gustó. Ese es el tono. Ese es el tono. Primer llamado. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Lo escucho? Soy Carlos de Matadero. Buenas noches, Carlos. ¿Cuál es tu consulta? O sea... ¿O sea qué? O sea, mía. Yo siento que a mi novia la quiero, pero que... Igual no lo llevamos bien. Entonces, ¿qué me está pasando, doctor? Bueno, Carlos... Bueno, Carlos... Pregunta. Lo primero que usted... Lo primero que usted tiene que entender... Nunca he sido tan sincero en un programa. Lo primero que tiene usted que entender... Es que el amor no es garantía de nada. No basta con amarse. El amor es algo necesario, pero no es suficiente. Usted puede amar mucho a una persona, pero si no se llevan bien, seguramente no podrán estar juntos. No, no, nosotros, atención, no se vamos bien. Claro. Pero el otro día... Sí, ¿qué pasó? El otro día le digo... Ajá. Poné, digo, poné el programa ese del hermano. ¿De qué hermano? Del... Del... El gran hermano ese. Ah. Me dice... ¿No ves que sos un gil? Me dice. Y yo estaba tirado de la cama... Sí. Le digo, me levanto o te liquido. Ah, bueno, no, Carlos, pero... A ver, es una relación... Pero, ¿por qué ya me faltó el respeto? Que si no... Pero, Carlos, la suya es una relación muy agresiva, muy viciada. ¿Muy qué? Muy viciada de agresividad. Usted tiene... No, 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 ella no es viciada. Un poco, nada más. No, digo... Los sábados, por ahí se agarra una sefornia de Bermud. No, 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 pero, a ver, me parece que si no podemos bajar los decibeles de agresión en esa relación, no va a ser posible que ustedes estén juntos. Y el cambio inicial, el primer paso, lo tiene que dar usted, que es el que consulta. Ah, no, que si no da un paso a ella, por mí que se muera, discúlpenme. Yo no voy a dar el brazo a torcer. No, señor, que... Si ella no viene acá, de rodilla, y me dice, Carlos... Bueno, de rodilla, de rodilla. ¿Para qué la cae? De rodilla. Usted déjeme a mí. Me dice, Carlos, estuve mal, Carlos. Porque a mí vos me decís, Carlos, estuve mal. Sí. Y ya está, yo te digo, bueno, está bien, ¿no es cierto? No te pego más. Dame 500 pesos y listo. Ajá. Pero si encima venís con prepotencia, me dicen, ¿qué? Vos estuviste mal, que ya, no. A mí me perdiste eso. Bueno, yo lo que veo que acá hay una lucha de egos. Lucha de egos, lucha de egos, televisión. Está bueno el programa. ¿Te gustó? Muy bien, ¿no? Bueno, lo podemos conducir juntos. No. Si acaso yo lo llamo al programa. Ha, 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 ha